Muy buenas gente, que tal, bienvenidos de nuevo al Green Fandango, madre mía, que cisco llevamos aquí En el último vídeo tuve una personal idea brillante que es llevar lo de la cajetilla de cigarrillos aquí a lo de las aduanas A ver si somos capaces de que la abran Carla se llamaba, ¿no? Es un detector de metales Eso explica por qué no me secaba el pelo ¿Es tu hora de descanso? Te lo he dicho Bastante romántico, ¿no crees? ¿Qué es eso? No lo sé, lo encontré debajo de tu escritorio No era de nadie No, lo puso ahí un tipo sospechoso y con ojos de loco Oh, Dios mío Dame eso Es una bomba ¡Bingo! Otro absurdo acto de terrorismo detectado por la oficial de seguridad Carla Quedó totalmente destrozado por nuestros detonadores, así que no puedo decir qué tipo de bomba era Pero aquí hay algo Una llave Mejor que se la enseñe al jefe Bogen Sí, lo más probable es que sea la llave de algún zulo terrorista Guay, pues ya tenemos la llave Y para lo del detector de metales ¿Qué estaba haciendo Nick con esta llave? Ay, amarillo de oro Un licor muy bueno, lleno de copos de oro sólido Con esta impresora de billetes haré una casa de la moneda Dice, diseño revolucionario Deja los bordes de las latas suaves y seguros para el gatit Es el pase VIP para el salón de la élite que me dio Chouchilla a Charlie Mejor no enseñarle esto a Glotis ¿Y si lo enseñamos a Glotis? ¿Qué pasa? Parece un rostizapavos Todo lo que llevamos Mira, porque Claro, ha dejado todo eso ¿Esto se supone? Un licor muy bueno, lleno de copos de oro sólido Ay, amarillo de oro Un licor muy bueno, lleno de copos de oro sólido Quizá solo un sorbito Ah, mal, podemos beber Quizá solo un sorbito desbloqueado Mira, un logro ¿Y si ahora pasamos por aquí? Pues recordáis que en el... En uno de los vídeos anteriores teníamos medio tema ¿No le importa? Coloque todas sus per... ¿Seguro que no lleva nada más? Nada que hiciera reaccionar a esa cosa Entonces, señor, me temo que tendrá que acompañarme Las reglas son las... ¡Hola! ¡Hola! Y como mi padre es militar, nos trasladábamos mucho Recuerdo una ciudad a la que fuimos cuando estaba en primer grado ¿Ah, sí? Sí, la única industria de la zona eran los higos Hectarias y hectarias de higueras por todas partes La verdad es que a mí nunca me han gustado mucho los higos A mí siempre me han gustado más los dátiles O ciruelas ¿No te encantan las ciruelas? Tienen una textura tan increíble Todas arrugadas, como la cara de mi abuela Hedwig ¡Ay! Pobre abuela Hedwig Siempre se le olvidaba todo Recuerdo una vez cuando yo tenía seis años O quizá tenía siete No, no, no No debía tener seis porque el señor Rufus aún estaba vivo ¿Has vuelto solamente para preguntarme si te dejaba mi detector de metales? De ninguna manera Ah, vale ¿Y por dónde iba? Ah, sí Entonces la única industria de la ciudad eran los higos Hectarias y hectarias de higueras por todas partes En realidad estabas un poco más adelante en tu historia La verdad es que a mí nunca me han gustado mucho los higos A mí siempre me han gustado más los dátiles Creo que estabas justo en la parte de tu detector de metales ¿Seguro que no has vuelto solamente por este detector de metales? La verdad es que he venido aquí por tu detector de metales ¿Qué hay entre tú y esta cosa? Me pones enferma, Manny Si esto es todo lo que quieres, peleate con los gatos ¿Por qué todos los hombres vais detrás de lo mismo? ¿Menos tú? La única mujer que te importa es esa tal Colomar Y se te escapó No sé lo que te hizo, pero paso de intentar adivinarlo Bueno Ah, vale, ahora estará en lo de las mierdas de los gatos, ¿no? Estos armarios tienen una nota Empleados, me da igual quien lo haga Pero por favor, dejad de utilizar las cámaras de detonaciones controladas para abrir nueces Gracias Están cerrados Son armarios cerrados Mejor no lo recojo Están cerrados Son armarios cerrados Vale, no hay nada más aquí Vale, pues Dos cosas Tenemos La llave De Nick Y tenemos el detector de metales que lo ha tirado a lo de los gatos Joder, hemos avanzado ahora en cinco minutos Más que en todo el vídeo anterior Olé, qué simpática Vale, pues voy primero a lo de los gatos Por aquí era por donde íbamos a lo de los... Pues por ese agujero vi caer el detector de metales de Carla Oh, no No pienso entrar ahí Oye, se oye el detector de metales ¡Anda! No sé... Sale cuando... Cuando sacamos la guadaña que es de metal ¡Ajá! ¡Olé! ¡Olé! Genial Vale, pues tenemos el detector de metales Vale, y tenemos la llave La llave de este hombre Que podría abrir ¿Hay alguien ahí? Ya te dije que hoy no tenemos gorras de gatitos ¿Qué? Espera hasta el martes El día de la gorra del gatito No quiero una gorra de gatito Por mí, bien ¿Cuál es tu apuesta entonces? Yo no apuesto Es un conflicto de intereses para mí ¿Entonces por qué me has llamado? Para una conversación amistosa Vale, pues las estas no valen tampoco Vale, tenemos Tenemos, tenemos, tenemos La llave que no sé qué abre Del abogado Igual debería ir Pero a ver En las celdas estas a lo mejor Solo el jefe de policía Bogen sabe cómo entrar ahí Vale, pues no No chorra Que mires a ver qué es Se ofrece recompensa Por la carga robada del astillero Que celda más horrible De nuevo Seguro que esa vez Le dio a Glotis una lección Aquí estaba el forense Pero ahí no Espera, a ver Por si acaso No, aquí no hay llaves Vale, tenemos Vale, tenemos Vale, voy a hacer una cosa Voy a ir al bar otra vez Ha dicho Mejor no enseñárselo a Glotis Pues voy a enseñárselo a Glotis A ver qué pasa Y tenemos La llave que no sabemos qué abre Ah, bueno Lo mismo Vale, nada Aquí tenemos a Glotis Vamos a preguntarle Y luego Lo que voy a hacer es A ver si Mira este pase de elegancia Para el salón de la élite ¿No te parece increíble Lo presumidos que son? No creo que su sitio Sea más VIP que el nuestro ¿Y tú? No lo sé Intento no acercarme A ese sitio ¿De verdad? ¿Por qué? Por mi 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 problema ¿Glotis? ¿Compadre? ¿Qué ha pasado? No puedo creer que haya evitado Tanto tiempo Que él pusiera tapones allí No soy de ese sindicato No puedo creer que haya evitado Tanto tiempo Que él pusiera tapones allí Vale Vamos a darle la llave A ver ¿Dónde está mi maleta? Ah, vale Si no me acordaba ya De lo que tenía que hacer Dijiste que sacarías Mi dinero de la caja fuerte Ah, mira la caja fuerte Es la llave No te preocupes Tendrás lo que Bueno Y un robo que cometer Que no se te olvide Se me está calentando el té Es una mierda Tengo unos tés calientes Que cuando se enfrían Son una mierda Y tengo otros tés fríos Que cuando se calientan Son una mierda Cada uno tiene que estar A su temperatura exacta Y el más calavera lo sabe Vale, por aquí iríamos A lo de los pijos Nos vamos al gatódromo Vamos al gatódromo Y a la caja fuerte A ver si por casualidad Nick ya no está En la oficina de Max Y podemos Podemos entrar Y hablar con él Claro, yo pensaba La llave a lo mejor Era para pillar una pista De De la infidelidad De Nick Con la novia De Maximilo Pero igual la llave Simplemente Venga Max Por cierto Voy a guardar Porque no guardamos Una mierda Algún día voy a tener Una sorpresa Bueno Parece que se va Guardando solo ¿No? Voy, gatito Lo tienes Gatito, gatito, gatito Gatito, gatito Gatito, gatito No puedo hacer nada con Con el gatito Parece más de esa carne de gato O lo que sea eso Oye Estoy intentando dormir un poco Perdona por lo de mi amigo Si quieres lo sacaré de aquí ¿Quién? ¿Glotys? Él tiene razón Solo tiene que marcarse una pauta Apenas puedo dormir Con tanto cambiar barriles Para él Muy bien Buenas noches Vamos, vamos, vamos Muy bien No me parece buena idea Entrar por la fuerza En la oficina de Max Mientras está con Nick ¡Venga! ¿Qué es eso? Joder No pillamos al camarero ¿Qué es eso? Ya se trató Venga Venga ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! Volviendo pronto ¡Shh! ¡Adiós mío! ¡Lo tienes! Manuel, hemos encontrado la cabeza de la serpiente Utilizando el acceso al ordenador que nos proporcionaste Conseguimos una pista que nos llevó hasta el hombre que corrompió al departamento de la muerte Se llama Héctor Lemans Antes era un estafador de poca monta Pero ahora está muy gordo y se ha vuelto muy poderoso robando a los muertos Manuel, cuidado con Héctor Lemans y no te arriesgues Esta es nueva, ¿no? No es la misma nota que tenías La verdad es que no quiero hacer eso ¡Garras al aire! ¡Vámonos! Voy a guardar esta pequeña mina de oro para mí ¡Vamos, vamos! ¡Ábrelo inmediatamente, gatito! La verdad es que no quiero hacer eso 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 No quiero estropear la hoja ¡Ah, pero, monsieur, yo soy muy desolada! Los clientes no pueden entrar en la cocina Debo pedirle que se vaya En un minuto, Leroyce Raúl 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 aló ahí fuera podría abrir aquí en la puerta por favor yo creo que me he encerrado a mí mismo en esta pequeña habitación soy claustrofóbico así que si alguien silvoplé silvoplé sacarme de aquí inmediatamente jajajaja gatito 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 oye que se tengo donde esta ese cabareo ya estoy arco veras jajajajaja hay glotis de fruta pero voluminoso oye estoy intentando muy bien despi estoy muy bien es muy bien si dejo salir a ese camarero ahora me pondré en la lista negra del club mejor no lo recojo lo estás consiguiendo y ahora qué gatito 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 miau nena gorras a aire que es de pss 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 pels 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 são t обienced Así lo hubiera sabido Miaunelaa lo estás consiguiendo o dios mío Durre no me parece buena idea entró por la fuerza en la Oficina de Max mientras está con Nick ¿Y ahora qué? Y claro, no tenemos la estamienta, es la guadaña La verdad es que no quiero hacer eso La verdad es que no quiero hacer eso La verdad es que no quiero hacer eso Ya no escucho a Rupert ahí dentro Mejor no lo recojo Si dejo salir a ese camarero ahora, me pondré en la lista negra del club Parece más de esa carne de gato, o lo que sea eso Entonces, ¿ahora qué? Tampoco lo podemos... ¡Ya está casi! ¡Ábrelo inmediatamente, gatito! ¡Muy bien! ¡Voy, gatito! ¿Quién necesita un gato de oro gigante de 24 kilates? ¡Venga! Gatita bueno Creo que se darían cuenta si saliera de aquí con eso Gatita bueno ¡Acaba ese ratón! ¡Vamos! ¡La nena necesita un nuevo par de paquetes de gafas! ¡Vamos! ¡La nena necesita un nuevo par de paquetes de gafas! ¡Esto se acaba! ¡Corre! ¡Corre! ¡Miau, nena! ¡Ábrelo inmediatamente, gatito! ¡Voy, gatito! Esta llave no funciona ahí ¡Vamos, vamos, vamos! Ah, bueno, si ya no me has probado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gatito, gatito, 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 gatito! ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Vamos, la nena necesita un nuevo par de paquetes de gafas! Volviendo pronto ¿Qué has dicho? ¡Esto se acaba! ¡Lo estás consiguiendo! ¡Adiós mío! Bien, si pudiera arrastrarme por ese conducto me escondería dentro Nada Mejor no lo recojo Ah, vale Este es el tubo del del vino A ver si le podemos decir que se ha acabado el vino Anda, que puedo subir por aquí Este barril también está sellado por arriba Anda, pues Pues Alguien está durmiendo durante el trabajo ¿Qué mierdas que ha llevado Colotis? ¡Ah, mon dieu! ¡Pues el berril está vacío, así que rápido, tío, rápido! ¡Sí, monsieur! ¡Merci a sus órdenes! ¡Ay, Thor! ¡Más vino! Voy a despedirle por ignorar mis súplicas y no dejé de morirme. Jamás podría volver a mirar a esa despensa. Ningún hombre debería ser encerrado nunca en un lugar tan oscuro y pequeño. ¡Qué bueno! Bueno, ya estamos en la despensa, ¿y ahora qué? Pues, ¿ahora qué? Que lo voy a dejar aquí porque hemos avanzado muchísimo en este... en este vídeo. Espero que tengamos el abrelatas todavía, ¿no? ¿Lo habrá recuperado? No. No. No tenemos el abrelatas ahora. No quiero volver a acercarme a uno de esos. Seguro que eso es muy fácil de controlar si eres un gran demonio. Ya, estoy listo. ¡Ay, hvorja! ¡Gracias! Ojo al manojo, que pedazo de gráficos tiene el toro este Recordad que es del 98, madre mía, 20 años va a hacer ya Bueno, pues lo dicho, vamos a hacer una cosa, lo voy a dejar aquí en este momento Y si veis que tal En el próximo vídeo pues veremos a ver si me he dejado algo aquí en el almacén o algo Porque... A ver Es que no hay nada más que pueda hacer aquí, ¿para qué cojones quiero ahora el... El toro Y solo me deja interactuar con los barriles Es la palanca de control de las palas Mejor no lo recojo Vale ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no coge nada No, mira, se me ha subido Bueno, pues eso, lo dejo aquí, gente Muchísimas gracias por acompañarme Y espero que nos veamos siempre que vosotros queráis ¿Dónde? Pues aquí en el próximo vídeo Lo dejo subiendo Venga, nos vemos ¡Chao, chao!